y 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 desgraciadamente el gremio a veces no tiene esa capacidad para identificarnos y hemos lamentado como los boleros del parque tienen más conciencia de clase que nosotros mismos hoy convocamos y aplaudo aplaudo que estemos aquí la gran mayoría de periodistas y los convocamos a que vayamos todos al mato único para que se nos informe que esta vez autoridad encargada de la prevención del delito y que después regresemos a ver al presidente municipal que es la primera autoridad para enterarlo de la situación y pedirle que también se sume a esta protesta pacífica por supuesto porque no vamos a buscar violentar las cosas cuando estamos pidiendo que cese la violencia en general y sobre todo contra el gremio periodístico y después si es posible visitar a la familia de nuestro compañero para que conozcamos de viva voz qué fue lo que pasó y pedirle a ustedes que conozcan si recibió amenazas de antemano o lo que haya sucedido se nos platique a la asociación para normar criterio y saber cómo vamos a continuar esta lucha que eso es una lucha para el rescate de un compañero que hasta donde sabemos fue víctima de la delincuencia organizada es lo que se dice vamos a tratar de corroborarlo comprobarlo pero gracias compañeros a nombre de la ausente y de su familia por estar aquí presentes porque decíamos hoy por él mañana por cualquiera de nosotros porque ya muchos de ustedes han sufrido los embates precisamente no solamente de la delincuencia sino de los cuerpos de seguridad pública que están para proteger a la sociedad en general y en particular a quienes ejercemos esta noble pero muy peligrosa bien buenas tardes mi nombre es enojo maldonado soy director general de investigaciones ministeriales de la procuraduría general del estado de veracruz mi presencia en este lugar obedece como ya es conocido porque venimos encabezando las investigaciones que se están dando por motivo de la no localización de el señor gregorio jiménez periodista de el periódico notizur y con motivo de esto se ha dado inicio a la investigación ministerial 58 diagonal 2014 me acompaña para esta función el fiscal que tenemos de parte de procuraduría para la atención de delitos cometidos en contra de periodistas el licenciado rené álvarez márquez y la doctora anamico matzumoto de la comisión de estatal de atención a periodistas lo que podemos informar es que desde el primer momento que se tuvo conocimiento de este evento delictivo la procuraduría general de justicia de inicio a la investigación y se implementó un fuerte operativo en toda la región tendiente a la búsqueda y localización y sobre todo la ubicación de su compañero reportero en función de esto dentro de lo que es procuraduría dentro de lo que son las investigaciones ministeriales se han activado el protocolo de búsqueda que tenemos implementado para este tipo de situaciones en donde estamos buscando la colaboración no tan sólo con las autoridades locales sino también con las federales entiéndase marina serena y policía federal se están agotando todas las diligencias que requiere el caso para sobre todo llegar a la ubicación de su compañero reportero por la secrecía no puedo revelar detalles de la investigación sin embargo lo que sí les puedo afirmar es que estamos contemplando todas y cada una de las líneas de investigación que se puedan generar para no descartar ninguna incluyendo desde luego lo que es su función como reporte. Creo que la situación que está viviendo la familia es como la de cualquier otra que estaría en esta condición de cualquiera de una vascular. Lo primero que pensamos es que tenemos que poner a salvo a su familia, a su esposa, a sus dos hijos, pedimos inmediatamente que nos auxiliaran por la policía, le comunicamos a la doctora lo que estaba pasando en ese momento, a Namico, nos auxilió la policía naval y nos auxilió la agencia de la acusación de investigación. Desde ese momento su familia los trasladamos incluso por lancha y la agencia de detectivos y quedaron a salvo. Creo que era en ese momento lo que había que hacer el protocolo activarse y ya la autoridad una vez enterada a nivel estado activó, se supone que el protocolo de solidaridad que es la coordinación entre las fuerzas armadas, que son los que se encargaron a partir de ese momento de buscar a nuestro compañero. Cuando estuvimos en lugar, consideramos que lo más prudente y lo más necesario era salvaguardar la integridad física de Gregorio, de su esposa, de sus hijos, trasladar a un lugar seguro ante el posible riesgo que corrían de que estas personas fueran a regresar al lugar, de que andaban gente sospechosa ahí merodeando. Nos salvaguardamos, nos pusimos en un lugar seguro con la protección de la policía naval, de la agencia veracruzana de investigaciones. A las pocas horas llegó el director de investigaciones ministeriales de la procuraduría por orden directa del procurador, el licenciado de la doctora Donado Caraza. Están haciendo las investigaciones, hay dos personas ya presentadas a declarar, que están declarando en torno a la desaparición de nuestro compañero Gregorio. Creo que en el transcurso de las próximas horas va a haber ya noticias. Esperemos, rogamos a Dios que estas sean para bien. Tenemos la confianza de nuestro compañero Gregorio, va a aparecer. Principalmente siento el dolor y la preocupación que lo vive la familia, porque como fue hoy, podemos ser cualquiera de nosotros. Aunque toquemos temas de nota roja de política, hay gente que se considera intocable y puede incluso lo que pasó con Goyo atentar con nuestra vida. Esperemos y exigimos, no esperemos, exigimos que Goyo sea encontrado de manera inmediata. Repito otra vez, tengo mucho coraje, mucha impotencia, porque cómo es posible que una hija de papi, funcionario petrolero, aparezca en dos horas. Tuviéramos decisiones desde helicópteros, Serena, Marina, Pepe, y apareció la niña. También queremos que aparezca nuestro compañero y al igual que los demás ciudadanos que viven la misma situación, que le dé el mismo apoyo. Todos aportamos lo mismo, todos pagamos los mismos impuestos, todos trabajamos para ganarnos el pan de cada día. Gregorio era una persona muy bien trabajadora que completaba, aparte del periodismo, cubriendo eventos, tomando fotografías y videos en eventos de 15 años. Entonces, exigimos, todos los aquí presentes, exigimos que nos entregan a nuestro compañero. Igual lo mencioné en ese momento, si al señor Zurita le hago un llamado, señor Zurita, si usted no puede y no nos entregan a nuestro compañero, yo en lo personal solicito su destitución de usted porque no está cumpliendo y nos está quedando a deber, no solo a los reporteros, a todos los ciudadanos del sur de Veracruz y del Estado. Es indignante que todavía no haya aparecido y que ellos tampoco den la cara. Así es, ya son 10 horas de que no ha aparecido. Esperemos que nuestro compañero Goyo esté con vida, esté con bien. Se nos vienen muchas ideas a la mente. Igual, por ejemplo, si Dios no lo quisiera y él ya no con nosotros en esta vida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la familia que dependía de él? ¿Cómo nos protege el gobierno a cada uno de nosotros? Contamos con un seguro de vida subsidiado por el gobierno que realmente garantice que mi hijo o que los hijos que dependen de sus papás dependen de ellos van a tener un subsidio por parte del gobierno porque ellos no cumplen con cuidar nuestra seguridad. Romana, ¿tú me ha dicho de las primeras el saber de esta situación? ¿Cómo fue lo que se lo llevó a esta situación? A temprana hora recibo la llamada de la señora. Yo alcanzo a escuchar cuando los hijos todavía gritaban, no se lleven a su papá. La señora decía, ¿a dónde se llevan a mi miedo? ¿Por qué? ¿Por qué se lo llevan? Fue un momento tanto para mí difícil de decir, bueno, ¿qué está pasando? Al escuchar de que se lo llevan, me gritaba la señora Romana, se llevan a Goyo, se llevan a Goyo, ayúdame. Colgué la llamada de manera inmediata para hacer las llamadas necesarias. Lo reporté primero a la Sedena, que es por quienes confío más que se van a mostrar de manera inmediata, seguido del mando único y seguido a los compañeros, en este caso por el día de otras personas que localizaran a los comisionados, en este caso a Vegita y a Gerardo, ya fueron tres días que se comunicaron con ellos y después de eso que me encuentro con la señora, pues ya nos explicó cómo fue la situación. ¿Qué tanto tardó la policía en llegar? ¿Cómo fue que actuaron después de que se les hicieron? La policía se les hace el reporte alrededor de entre las 7.20 y 7.30, ellos llegaron como a las 8.00, los operativos no era cierto que se habían implementado de manera inmediata, fue después de casi una hora. La señora en todo momento decía, manden los helicópteros porque se fueron a Santa Rosa y así lo van a ubicar de manera inmediata, no mandaron ni un helicóptero, ellos decían que se tuviera calma, se tuviera discreción porque corría la vida, el peligro de la vida de él, que no se difundiera absolutamente nada para que él pudiera ser encontrado a salvo. Lo que realmente no sucedió, ellos pidieron discreción, que no se movilizara nada, que no se hiciera marcha ni que se hiciera comentar por las redes sociales porque Goy iba a aparecer antes de la situación que no cumplieron, pese a que se trató de mantener la calma hasta estos momentos. ¿Qué respuesta ha habido posteriormente después de que se dijo que iban a realizar acciones y que, bueno, iban a hacer un cerco para localizarlo? ¿Qué respuesta hubo? Pues realmente yo viajé de Nanchital a Coatzacoalcos, podía ir a hacer unas cosas personales allá, no vi ni un cerco, yo no vi policías haciendo revisiones, yo no vi absolutamente nada y que ustedes, de gente táctica, porque nosotros que cubrimos este medio sabemos quiénes están en decidir, si lo logramos detectar cuando están haciendo algún operativo de manera civil, no había nadie, no se hizo nada, yo no vi por la parte en lo que a mí, en lo que yo transité en Nanchital y Coatzacoalcos y parte del mononuevo que conecta a Villayende, no vi absolutamente algún operativo o algo de seguridad. En este caso, acertaron y ciertamente lo que dije, la familia se resguardó por parte de la comisión, en eso sí está en este aspecto de la familia y presionando para que las autoridades pues sigan y no bajen la guardia para encontrar al compañero. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vamos a tomar? Pues es lo que tenemos que ver entre todos, ¿no? ¿Qué medidas vamos a tomar? Porque como les repito, así como fue él, yo no sé qué día vaya a hacer un reportaje y a alguien no le parezca que vaya a sacar de mi domicilio o un simple reportaje que hice por comunicar y por informar y que no les haya parecido. Gracias.